¡Hola gatillos! ¿Cómo están? Bueno, el vídeo de hoy tuvieron muchos pedidos. Todos los vídeos que subían y que postaba siempre tenía los comentarios que quería esta canción. Entonces hoy vamos reaccionar a nada más y nada menos que nuestro queridito Pedrito con la canción Mi Último Fracaso. Ya escuché esta música, esta canción, porque ya vi la película y pasa una escena, ¿no? Que él está con la chica. Me gustó mucho esta película. Está muy, 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 muy buena. Está bien. Entonces es esto. Espero que les guste porque ya me encanta, ¿no? Ya voy a reaccionar aquí porque nunca reaccionei a esta canción aquí en el canal. Pero ya me gusta porque ya escuché. Entonces no olviden de dejar muchísimo like, bien, de suscribirse en el canal. Si ustedes quieren me seguir en Instagram y ver mi vida en tiempo real, el link está ahí en la descripción. ¡Sem más delongas! ¡Simbora, abro el video! Es mi destino ¡Sum más delongas! ¡Sum más delongas! ¡Sum más delongas! ¡Sus! Deczynn! ¡Sum más delongas! Ce que tú no quieres ya jamás Volver a estar cerca de mí Que no te importa mi manera de vivir ni te interesas más por mí sé que aunque yo muera tú jamás podrás saber lo que sentí en mi agonía de vivir lejos de ti llorando estoy serás el último fracaso no podré querer andar nadie más ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón tuyo es mi amor tengo voz, me encanta tú serás la canción está buenísima, la letra es muy 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 hermosa, romántica, con esta voz, esta interpretación, chega a dar ganas de llorar sabe, de tan linda que está la canción, vi esta película, como ya hablé para ustedes cuando empecé el video, está buenísima, me gusta, demasiado también, está un borracho en la película, pero puse una vez en los comentarios que Pedrito nunca bebia, nunca tomaba y y mismo así hacía los papeles de borracho en perfectas condiciones, como si ya supera como hacer, pero nunca había bebido, yo quedé así, ¿qué? porque hace muy bien, todo lo que hace está muy padre, está muy chido, ¿sabes? es muy bueno a tu cantante, y cuando leí ese comentario, no lo acreditaba, porque hace muy bien, ustedes pongo en los comentarios si sabían esto que Pedrito no tomaba, pero mismo así en las películas, así un borracho, de primera cualidad, me encanta demasiado, entonces es eso gatillos, siempre coloca en los comentarios, porque yo estoy mirando, escuchando, mismo que muchas veces no puedo responder, también no dejar el corazón, siempre estoy leyendo, porque va llegando, no, de todos los videos, va llegando, va llegando, mas siempre estoy leyendo, viendo, mucha gente últimamente está pidiendo las canciones de José Alfredo Jiménez, quien no vio el video, el último video, reaccioné por primera vez su canción Caminos de Guanajuato, y me encantó, y también supe que las canciones de José Alfredo, también Pedrito las cantaba, así como Juan Gabriel, de entre otros cantantes, era muy buen cantautor, ¿no? cantante y compositor, muy padre sus canciones, así escuché esta, pero ya tengo una lista así, ¡no! grandísima, enorme, y me gustaría agradecer acá a todas las personas que ponen sus comentarios, que piden canciones, cantantes, que ponen algo, un dato curioso que yo no sabía, muchas gracias de verdad, siempre, siempre, yo estoy leyendo, siempre, por eso que digo, pongo ahí en los comentarios lo que quieran, porque siempre estoy observando, ¿está bien? entonces es eso, gatillos, me encantó esta canción, me encantó reaccionar más una vez Pedrito, ¿está bien? fue un cantante extraordinario, increíble, hasta hoy para ustedes esta idea, ¿no? que estamos acá reaccionando, y parece que nunca así fue, ¿no? parece que está aquí siempre, en nuestros corazones, siempre estará aquí, siempre, siempre, no, 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 no sé, pero no veo si estará, entonces es esto, no olviden de dejar muchísimo like, bien, de suscribirme al canal, como ya dice, si quieres me seguir en Instagram, el link está ahí en la descripción, y hasta el próximo video, ¡bye! ¡Suscríbete al canal!